¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bienvenidos a todos una vez más a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un set básico de maquillaje con productitos low cost, hasta que no os dejéis demasiado dinero. Si quieres ver qué producto os voy a enseñar y que por tanto os recomiendo, espero que te quedes a verlo. Empezamos por el rostro y lo primero que aplicamos es una prueba. Esta concretamente es la hipoalergénica de Belle, de la del tono rosa. Belle creo que tiene otras dos tonalidades de prebase, que es la verde, que es para el tema de arrojeces, si no recuerdo mal, y una tono piel para todo tipo de pieles. Y esta que es la rosita, que es para el tema de matificar el rostro. Va muy bien, es hipoalergénica, por lo tanto para pieles que tengáis sensibles va también bastante bien, no tendréis ningún tipo de problema. Aguanta los gustos y necesarios, el tema de los brillos. Y bueno, pues para el precio que tiene, la verdad es que está bastante bien y yo la recomiendo. Seguimos con las bases y os voy a recomendar dos, porque es imposible quedarme con una. Por un lado tenemos la HD Liquid Coverage, de Catrice. Esta concretamente es en tono 010. Y es una base de maquillaje que me gusta muchísimo. Tiene un goterito, como podéis ver. Es muy famosa en estos lugares. Y la verdad es que me gusta mucho porque deja un aspecto semi-mate, ¿vale? No deja la cara cartonada, para nada. Está recomendada para todo tipo de pieles, ¿vale? Dice que actúa como una segunda piel. Y deja la piel, la verdad que es muy bonita. Y luego tenemos esta de aquí, que es la Color Stay de Revlon. El pan no viene con la base, ¿vale? Lo aclaro ya. Y es una base que yo utilizo mucho para uso personal y para maquillar. Porque me gusta muchísimo el aspecto mate que deja en la piel. Deja la piel muy bonita, pero sé que es verdad que se nota un poco más que estás maquillada. Pero la verdad es que es genial esta base. Como correctores también os voy a enseñar dos, ¿vale? Los dos low cost, por supuesto. Tenéis por un lado el Liquid Camouflage de Catrice y el Fit Me de Maybelline. Los dos me gustan muchísimo. Los dos me gustan muchísimo, pero sé que es verdad que este de aquí, el de Catrice, es mucho más seco que el Fit Me. Por lo tanto, si tenéis la ojera seca, os recomiendo más el Fit Me. Porque esta a lo mejor se os puede acartonar mucho la zona y dejarla más seca todavía de lo que la tenéis. En el tema de los polvos os voy a enseñar dos formatos. El formato compacto y el formato suelto, ¿vale? Los dos son de la marca Catrice, que son estos dos de aquí. Por un lado tenéis el compacto, que son los All Matte Plus, que los polémicos están súper trallados ya. Son los que yo uso diariamente. Los que uso diariamente y a mí me encantan, la verdad. Por aquí tenéis los polvos sueltos, que como podéis ver, son polvos blanquecinos. Y me gustan mucho, pero sí que es verdad que yo os recomiendo, si vais a empezar, los compactos. Porque los polvos sueltos es mucho más lío, ¿vale? O se os puede regar, no sé. Es mucho más incómodo, esa es la palabra. Es mucho más incómodo que los polvos compactos. Pero ya a gusto de vosotros y el que prefiráis. Pero la verdad que los dos los recomiendo. En el tema de contorno bronceador, ¿vale? Os voy a enseñar también dos alternativas. Por un lado tenéis la alternativa en crema, que yo os recomiendo la marca NYX. Este concretamente es el Wonder Stick, ¿vale? Que es de contorno. Por un lado tenéis para iluminar y por otro lado tenéis que es el que os voy a recomendar el de contornear, ¿vale? Es un producto que se asienta bastante bien a todos los tipos de pieles. Se trabaja muy bien, se difumina muy bien, se integra con vuestra piel. La verdad es que me encanta. Es un producto que siempre recomiendo y que va genial. Y luego tenéis la alternativa en polvo, ¿vale? Y os voy a enseñar esta paletita de aquí, que es de la marca Sleek. Y es un trío que os trae además del contorno, ¿vale? El contorno sería este de aquí. Otra contorno, iluminador y colorete. Es un trío que yo también siempre que puedo intento recomendar. Porque tenéis todo en una misma paleta. Esta concretamente es el tono Medium, ¿vale? Que te viene el colorete en un tono así como bronceado. Y luego tenéis el tono Light, si no recuerdo mal. Que es un tono rosadito el colorete. Pero estos dos productos siguen siendo el mismo, ¿vale? Para temas de viajes y demás siempre es la que suelo llevar. Porque tengo todo en uno. Y me viene bastante bien. Y la verdad que los polvos no son demasiado polvorientos. No sé. La verdad es que me gustan mucho. Pigmentan muy bien. Eso sí, pigmentan muchísimo. Tenéis que tener cuidado con la brocha que cogéis el polvo. Porque os pueden dejar más churrones. Pero teniendo cuidado con eso, la verdad que van muy bien. Siguiendo con los coloretes, ¿vale? También os voy a enseñar la marca Sleek. Pero en dos formatos, por decirlo de alguna manera. Tenéis las paletas de trío, ¿vale? De colorete. Y los coloretes individuales. Sleek es una marca que me gusta muchísimo para el tema de colorete. Porque pigmenta mucho. Como os he comentado antes con los contornos. Pigmenta mucho. Se trabaja muy bien. Dura muchísimo para el precio que tiene. Y yo son los que siempre uso. Porque me encantan. Además los tonos son preciosos. Y la verdad es que van muy bien. Aquí tenéis el trío. Como veis, ¿vale? Son estos dos de aquí. De los extremos. Los dos de los extremos. Son mate. Y el central es con un poco de shimmer. ¿Vale? La verdad es que son bastante chulos. Tenéis tres dentro de la misma tonalidad, ¿vale? Esta concretamente es la paleta Lace. La C. Que es de tonos corales. Y como digo, pigmentan muchísimo. Duran muchísimo. Se trabajan genial. Y aparte, como digo, tenéis los individuales. Donde podéis encontrar muchísimos tonos diferentes. ¿Vale? Este de aquí es el Pomegranate. Por si lo queréis saber. Y es un tono muy especial. Que me gusta mucho. Y no tengo que decir mucho más. Porque ya lo he dicho todo. Y algo opcional. Para aquellas personas que queréis dar un pasito más allá del maquillaje. Os voy a enseñar el iluminador, ¿vale? Como antes os enseñé también en el trío del colorete. También venía con un iluminador. Pero bueno, si queréis un iluminador aparte. Yo recomiendo este de NABLA. Que es el Baby Glow. Y es un iluminador, la verdad, que es muy sutil. Para aquellas personas que queréis empezar. Y no queréis ver el pómulo demasiado marcado. Vale demasiado brillante. Pues enseño esta alternativa. Que la verdad es que es bastante bonito de iluminador. Es verdad, es bastante bonito. Pero para mí, sinceramente, que ya estoy acostumbrada un poco más de shimmer. De más potente. Lo veo un poco flojo. Pero para esos días, pues para el diario. O esos días que no te apetece demasiado iluminador. Está bastante bien. Y sobre todo si estáis empezando. Comenzamos por los ojos. Y como hemos hecho anteriormente en el rostro. Empezamos con una prebase. Os voy a enseñar esta de aquí. Que es la de Milani. Es una prebase que es buenísima para el precio que tiene. Yo la uso siempre. Es la que siempre recomiendo. Porque no vale la pena otras marcas. Desde mi punto de vista. Esta prebase va genial. Y no tiene nada que envidiarle a bases de alta gama. La verdad. En cuanto a sombra. Os vuelvo a enseñar la marca Sleek. Sí. Soy muy pesada con la marca Sleek. Pero es que tiene productos bastante buenos. Su pigmentación es brutal. Como he dicho en el caso de los coloretes. Y podemos encontrar por unos 10 euros o cositas así. 12 sombras. Que viene genial. Para ir de viaje. Para uso personal. Por supuesto. Para uso diario. Tenéis infinidad de tonalidades. Infinidad de paletas. Como digo. Estas paletas. Esta siempre la recomiendo. Me encantan. Esta concretamente es la Arabian Night. Y traen de todo. O sea. Traen tonalidades mate. Tonalidades consumer. Tonalidades metalizadas. Podéis encontrar de todo en estas paletas. Así que por 10 euros o 11 euros. Tenéis 12 sombras. Increíbles. Pasando al tema del lápiz. Os recomiendo el más básico de todos. Que es un lápiz negro. Para la Waterline. Y yo os voy a recomendar el Super Shock Davon. Es un lápiz negro que me encanta. Es muy cremosito. Se difumina a la perfección. Eso sí. Tiene el lápiz es en gel. ¿Vale? El producto es en gel. Por lo que aguanta muchísimo más. Es súper intenso. Y yo por ejemplo. Que a mí me llora muchísimo el ojo. Me aguanta la verdad que bastante bien. Así que es verdad que no me aguanta todo el día. Porque es imposible. El ojo me llora mucho. Pero de todo lo que tengo. Es el que mejor me funcione. Por eso os lo recomiendo. Luego como delineador. ¿Vale? Os enseño dos formatos. Físicamente os voy a enseñar uno. Porque el otro lo ha acabado. Y no tengo ahora mismo reposición. Para enseñaroslo. El que tengo. Y sale por aquí. Es el Epic Ink Liner. De la marca NYX. Es en formato rotulador. ¿Vale? Tiene pelitos para aplicar y ser mucho más preciso en el tema del delineado. Es muy cómodo y muy rápido. Muy negro. Se seca bastante rápido. Y no transfiere. ¿Vale? Es algo muy importante. Que no se nos pegue en el párpado superior. Y la verdad es que va como digo. Muy bien. Para el precio que tiene. No tiene nada que envidiarle a marcas superiores. Y yo siempre que puedo os recomiendo. Sí que es verdad que este producto lo utilicé. Bueno, lo compré hace bastante poco. Un mes o algo así que lo compré. Pero desde que lo compré no he parado de utilizarlo. Y seguramente repita con él. Y como digo. El otro que no tengo. Os dejaré por aquí arribita una foto. Es el delineador en gel. De la marca Maybelline. Es un formato al que siempre recurro. Para uso personal. Pero sobre todo para el profesional. Me es mucho más cómodo utilizar un pincel. Y yo misma tener pues la soltura, ¿vale? De hacer un delineador de una manera o de otra. Sí que es verdad que con el tema del boli es mucho más rápido. El otro necesitas un pincel. No sé, es un poco más lioso. Pero para mí, la verdad. Para mi uso. Prefiero mucho más un delineador en gel. Yo os enseño las alternativas. Y vosotros sois los encargados de elegir. Y pasando a las máscaras de pestaños. Os enseño la Maxi Volumen. Que es mi favoritísima del momento. Y de todos los momentos habidos y por haber. Es mi máscara favorita. Me encanta esta máscara. Siempre estoy reponiéndola. Porque es impresionante. Yo que tengo las pestañas bastante pequeñitas. Me las agranda. Me da muchísimo volumen. Y la verdad es que es perfecta. Para qué voy a decir más. Es de la marca Mercadona. Como digo. De Deli Plus. Es bastante económica. Y muy negra. ¿Vale? Es muy negra. También os enseño otra. Que también es de Mercadona. Es la 4 de dimensiones. ¿Vale? No la he abierto. No os puedo hablar mucho de ella. Pero por lo que he visto. Y he oído. De todas mis compis de YouTube. De Instagram. Bueno. Todas. Hablan genial de esta máscara. Yo la he comprado por eso. Pero no la he abierto todavía. Porque tengo muchas abiertas. Y quiero ir gastando primero. Antes que se sequen. Y tenga que tirarla. Pasamos al tema de cejas. Y yo las cejas no las veo como algo opcional. Las veo como algo muy obligatorio. Porque marca mucho la mirada. No sé. Una ceja desnuda. Para mí no está el maquillaje completo. Necesitamos maquillar las cejas. Y para aquella que estáis empezando. Os recomiendo las máscaras con color. Que además de fijar los pelitos de las cejas. Os da un tono. ¿Vale? Para que unifiquéis un poco el tema de las calvitas y demás. Este concretamente es de NYX. Y para acabar con el vídeo. Os enseño tema labios. Por un lado os voy a enseñar los perfiladores. Yo el perfilador que más uso. El que más me gusta. Y el que recomiendo. Es este de aquí de Kiko. Son de los Creamy Color Comfort Lip Liner. Solamente tengo este. Es un regalo que me hicieron mis niñas. Un besito a todas. Y es un regalo que me hicieron. Como os digo. Y la verdad es que me gusta mucho. Tanto para perfilar. Como rellenar el labio. Y llevarlo a modo de labial. ¿Vale? Además las tonalidades que podéis encontrar son infinitas. Hay muchísimos tonos. No se escurren por el labio. Algo que me gusta mucho. Queda bastante mate. No marcan exceso las líneas de los labios. Así que la verdad es que van muy bien. Y a modo de labial. Os enseño también dos alternativas. Por un lado tenéis los labiales líquidos. Que son ahora los más famosos que hay. Los líquidos mate. Yo siempre recomiendo los de la marca Sephora. Porque para mí son los mejores que hay. En cuanto a tonos. En cuanto a precio. En cuanto a calidad. Textura. A todos. A todo. Recomiendo más estos de aquí. ¿Vale? Que son de Sephora. Este concretamente es el labial que llevo yo ahora mismo puesto. Es el tono 16. Y es uno de los labiales como os digo. De mis labiales favoritos. No. El favorito. Y luego tenéis los formatitos en barra. Los de todas las vidas convencionales. Estos son de la marca Wet n Wild. Y también os recomiendo el tono Wine Room. Que yo creo que es el tono perfecto para todo. El que combina con todo tipo de looks. Ya sean muy naturales o muy dramáticos. Es un labial. Un tono que va perfecto para todo. Como digo. Pero en general. ¿Vale? Los labiales de Wet n Wild. Para el precio que tiene. Están bastante bien. Duran bastante en el labio. No quedan del todo mate. Eso sí. ¿Verdad? No quedan del todo mate. Pero bueno. También para el precio que tienen. Es que no podemos pedirle más. Y ahora sí. Se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado. Todos los productos que os he enseñado. Si lo habéis probado. Si me recomendáis otros. No sé. Cualquier cosita que os surja. Dudas. Lo que queráis. Me comentáis abajo. Dale manitas arriba. Si os ha gustado el vídeo. Y suscribiros. Si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto. En la cajita de info. No os olvidéis de mirarla. Que dejaré todos los links. A mis redes sociales. Mi dirección de email. Y mi dirección al blog. ¿Vale? Para que le echéis un vistacillo. Nos vemos muy prontito. En un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!